Por medio de las redes sociales se dio a conocer recientemente un video en el que inadaptados supuestos hinchas del Deportivo Cali se apoderaron algunos minutos del túnel de la Avenida Colombia. En el lugar también se observan actitudes peligrosas como la quema de pólvora. Según el secretario de Movilidad, la grabación sería del 12 de marzo, fecha en la que el Cali se enfrentaría a Santa Fe y donde los hinchas se encontraban acompañados por policías hasta el estadio. Una caravana que se desplazaba con el acompañamiento de la policía que se dirigían hacia el estadio del Deportivo Cali, se dividió la caravana, un grupo siguió con la policía y otro grupo se rezagó un poco. El grupo que se rezagó paró un momento en el túnel, eran principalmente motociclistas, hicieron ahí un alboroto mientras llegó la policía y los hizo recorrer. Por ahora las medidas ante los últimos casos de desorden en el túnel continúan. Un policía que vigila el ingreso las 24 horas y refuerzo de agentes en las horas donde el túnel cuenta con poco uso. La medida funcionó bien, en el clásico tuvimos un buen desempeño, no se presentó ningún tipo de eventos para el clásico América Cali. De acuerdo a las declaraciones del secretario, en las redes y distintos medios de comunicación se presenta una confusión por un video que presuntamente sería del 2015 y otro del presente año. Hay dos videos, uno como lo expresaba otros medios, en uno que me mostraron esta mañana pues no se ve que no se presentan las luces azules del túnel y el otro video que es un video que se toma desde la altura, o sea, sale de las cámaras oficiales de la secretaría, que ese ya es un video de los hechos que ocurrieron el 12 de marzo. Esta noche el comandante de la Policía Metropolitana reiteró que la situación fue controlada oportunamente. Por ahora, con las implementadas medidas de seguridad, se espera evitar situaciones como estas y así lograr finalizar con los distintos actos delincuenciales.